Taveras hizo la afirmación al ser entrevistado en el programa radial Esto No Tiene Nombre, donde también manifestó que hasta la compra de votos podría darse en la convención interna. Si el Placneme se aboca a esa decisión de un voto de todo lo que supuestamente está en ese padeo, yo le auguro un gran fracaso. Primero, porque no va a haber control de quién está en ese padeo y quién no. Segundo, por la falta de capacidad de razonamiento que pueden tener los miembros que están en ese padeo. Tercero, porque los que van a ir de eso son los más necesitados y tendremos entonces la compra de votos para llegar a la dirección. En ese mismo orden, Taveras dijo que lo ideal sería realizar las elecciones mediante el voto universal, pero las condiciones no están dadas. El voto universal, pero en este momento no hay capacidad para voto universal. Y lo que menos trauma puede causar es el voto de los delegados. Y lo van a aprobar sencillamente porque cerca del 60% de los que van a ir a participar con derecho a voto a esas asambleas del viernes son de los que son delegados ahora, pero van a ser candidatos. Y lo más probable es que a ellos les convenga más que sea el método del delegado. El dirigente político señaló también que al partido no le conviene salir mal de este proceso, ya que se colocaría en una posición difícil para las próximas elecciones presidenciales. Si el PSL sale mal de la elección de autoridades internas, da un mal mensaje cuando tenemos sobre la espalda el estigma de que nunca nos podemos poner de acuerdo y estamos en medio de una crisis. Si a la crisis de gobernabilidad, que es la crisis internacional, le sumamos una crisis de credibilidad de parte de la sociedad, no nos repuguen el 24, o sea, ya difícil. Pese al conflicto por el modo de elección para las nuevas autoridades del PRM, Ualdis consideró que no habrá división en el partido, ya que confía en que tanto Hipólito Mejía como el presidente Luis Abinader le buscarán un bajadero a la situación. Para Telenoticias, Wilson Mejía.